Hola bienvenidos a un capítulo nuevo del curso de relatividad general. Hace unos días esto fue lo que pasó. Para calcularnos esto necesitamos el determinante de la métrica inducida en la superficie y eso va a quedar más claro en un momento. Entonces como digo esta h es el determinante de la métrica IJ que es donde IJ es la métrica inducida por la métrica del espacio ambiente en la superficie en cuestión en gamma A. Es decir nosotros tenemos la métrica Euclidea en tres dimensiones por ejemplo que es el caso que vamos a hacer. Le plantamos una esfera dentro y queremos saber, nos gustaría saber cómo, si queremos medir distancias por ejemplo sobre la superficie de la esfera, ¿cuál sería la métrica que tendríamos que utilizar? Pues la métrica que tendríamos que utilizar es la métrica que se llama la métrica inducida por la métrica de Minkowski en esa variedad. Es decir Pablo nos puso un ejemplo de cómo calcular el área de la superficie de una esfera dentro de un espacio Euclidio. Entonces como algunos de vosotros me habéis preguntado dudas sobre eso me ha parecido interesante hacer otro ejemplo con un cono. Este cono que veis aquí que está metido dentro de un espacio de tres dimensiones Euclidio. Entonces vamos a calcular el área de este cono utilizando el mismo truco que utilizó Pablo Bueno y así tendréis otro ejemplo. Vale, esto de aquí vamos a llamar por ejemplo a este eje el eje Z. Bueno, de hecho es lo típico. Este es el eje X, este es el eje Y y estamos dentro de un espacio ambiente que sería el espacio Euclidio con R3 con la métrica usual que sería simplemente la identidad. Por lo tanto el elemento de línea en este caso sería pues DS al cuadrado igual a DX al cuadrado más DI al cuadrado más DZ al cuadrado. Vale, esto sería la métrica de todo este espacio de ambiente. La idea es construir la métrica H que vive en la superficie lateral de este cono. No incluyo la tapa de abajo, solo la parte lateral. Simplemente por facilidad de cálculo y porque así se visualiza la idea fácil. Muy bien. Luego por otro lado fijaos, si yo salgo desde este punto y construyo una recta hasta este otro punto pues esto sería básicamente un perfil que iría de un cierto punto del eje Z hasta un cierto punto del eje Y vale, vamos a llamar a esta altura de aquí pues por ejemplo pues A, por ejemplo una cierta constante A y vamos a llamar a esto R. Por lo tanto esta distancia es A, esta distancia es R. La ecuación de esta recta pues es muy sencilla. Ya sabéis cómo va esto. Simplemente, bueno hay muchas maneras pero por ejemplo podemos decir Y igual a MX más N, ¿no? Esta sería la ecuación típica que hemos visto todos. Lo que pasa es que en vez de Y tiene que ser una Z en este caso y en vez del eje X pues ahora es el eje Y pero el concepto sigue siendo el mismo. Luego esta recta amarilla tiene que pasar por el punto este de aquí por lo tanto tiene que pasar por el punto 0 A y también tiene que pasar por el punto R0. Entonces, sustituimos este punto aquí y tenemos que para la Z valdrá A la M no sabemos lo que es y la Y vale 0 más N lo cual implica que la N tiene que ser igual a A. Ya tenemos un primer resultado de lo que vale la N y vamos a sustituir ahora el punto este y vemos que la Z vale 0 M la I vale R y la N ya hemos descubierto antes que es A por lo tanto si despejamos M esto sale menos A partido R por lo tanto la ecuación de esta recta es Z igual a primero voy a poner la N o sea una A y luego voy a poner la M que es menos A partido R y luego la I perfecto vale, ya tenemos la ecuación de este perfil entonces ahora lo que queremos hacer es para generar esta ecuación digamos la ecuación de la superficie quiero decir lo que tenemos que hacer es por ejemplo rotar en torno al eje Z es decir, rotar este perfil amarillo esta recta sobre el eje Z ¿cómo se puede hacer esto? pues muy fácil por ejemplo cuando tengamos este perfil girado un cierto ángulo y por ejemplo ahora resulte que es este porque hemos girado insisto un cierto ángulo en torno al eje Z entonces ahora lo que antes era el eje Y ahora lo hace las funciones la hace este nuevo eje extraño digamos entonces fijaos ahora esta distancia que sigue siendo R también es verdad que es X al cuadrado más Y al cuadrado raíz que es directamente la hipotenusa de este triangulito el triangulito formado por este segmento y estos dos catetos tanto la X como la Y por lo tanto el truco está claro si queremos rotar este perfil lo único que tenemos que hacer es sustituir donde había antes una Y ahora lo cambiamos por raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado esto es una forma práctica de hacer una rotación en torno al eje Z dado un perfil que está definido en el plano ZY ¿vale? por lo tanto ¿cuál sería entonces la la ecuación de la superficie del cono? pues sería Z igual a A menos A partido R raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado perfecto por lo tanto esto sería esta ecuación es la que describe la superficie del cono ahora bien estas coordenadas euclidias son las mejores para describir este cono bueno a ver todas las coordenadas son buenas en cierta manera pero hay unas que son diseñadas especialmente para cosas que tengan simetría digamos en torno al eje Z como es el caso que son las famosas coordenadas cilíndricas ¿qué son las coordenadas cilíndricas? bueno pues básicamente son maneras de describir puntos en el espacio euclidio por ejemplo este punto y los tres números que se dan son R Teta y Z ¿dónde? ¿qué es R? si bajamos este punto para abajo del suelo entonces tendremos una distancia que va de aquí a aquí que llamaremos R déjame poner R en otro lado para que no o sea bueno esto de aquí es R y luego este ángulo es este de aquí precisamente Teta y luego nos falta simplemente la altura a la que está este punto que es la Z por lo tanto estos serían los tres números que describen este punto ¿qué distancia está sobre el suelo del origen de coordenadas? ¿qué ángulo ha girado con respecto al eje X? y ¿qué altura tiene? entonces estas coordenadas vienen dadas por este cambio o esta transformación de coordenadas viene dada por estas ecuaciones que son las mundialmente conocidas R por coseno de teta igual a R por seno de teta y la Z se queda exactamente igual entonces lo que tenemos que hacer ahora es expresar nuestro elemento de línea que estaba en coordenadas euclides de toda la vida lo vamos a pasar momentáneamente a coordenadas cilíndricas porque vais a ver que todo es muchísimo más sencillo de momento la ecuación del cono la he dejado aquí ahora trabajaremos con ella y para sustituir estas coordenadas aquí pues lo podemos hacer de muchas maneras una de ellas es muy fácil vamos a calcular el diferencial de X recordad que un diferencial de cualquier cosa se define como la parcial de la variable que hay aquí con respecto la primera la primera nueva variable que sería R diferencial de R más X con respecto a la segunda variable nueva y con respecto a la tercera variable nueva entonces la derivada de X con respecto de R es coseno de teta de R X con respecto de teta es menos R seno de teta diferencial de teta y X no depende de Z por lo tanto ya hemos acabado si hacemos la misma cosa con diferencial de Y tendremos la derivada de Y con respecto de R que es seno de teta la derivada de Y con respecto de teta es R coseno de teta diferencial de teta y nuevamente la Y no depende de Z por lo tanto hemos acabado ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir a Y lo que hemos encontrado que era diferencial de X que es déjame ponerlo en plan poniendo solo una C para no escribir tanto momentáneamente sería coseno diferencial de R menos R por seno diferencial de teta lo estaría al cuadrado más diferencial de Y que vemos que es seno diferencial de R más R coseno diferencial de teta al cuadrado más diferencial de Z al cuadrado entonces vamos a hacer en un momentito esto vamos a hacer este cuadrado será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces coseno seno R de R de teta vamos a hacer este ahora será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo esta vez es más dos veces el primero por el segundo que será coseno seno R de R de teta vamos a sumar estos dos y fijaos que esto con esto se va y aquí queda diferencial de R al cuadrado y coseno al cuadrado más seno al cuadrado es uno y aquí tenemos veamos diferencial de teta al cuadrado y podemos sacar a ver un segundo sí podemos sacar el factor común R al cuadrado y queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado que es uno conclusión pues lo voy a poner por aquí diferencial de S al cuadrado o sea el elemento de línea resulta ser en coordenadas cilíndricas diferencial de R al cuadrado más R al cuadrado diferencial de teta al cuadrado más el diferencial de teta al cuadrado que ha quedado por aquí muy bien hasta aquí lo único que hemos hecho es trabajar con el espacio de Euclidio simplemente expresado en coordenadas diferentes que son coordenadas cilíndricas y ahora es momento de calcular la métrica inducida métrica inducida en la superficie del cono pero ojo inducida por la métrica que está en el ambiente ¿vale? la métrica del ambiente es precisamente esta que aunque no lo parezca es la de toda la vida de X cuadrado más de Y cuadrado más de Z cuadrado o sea Euclidio de toda la vida pero no lo parece porque está en estas coordenadas cilíndricas extrañas pero sigue siendo el ambiente plano de toda la vida ¿vale? entonces hay muchas maneras de hacerla y aquí os voy a presentar una bastante práctica que es simplemente incluir esta información la información del cono incluirla o sustituirla de alguna manera aquí entonces en este caso es muy fácil y lo primero que tenemos que hacer es claro expresar esta ecuación en coordenadas cilíndricas también pero esto es muy fácil porque X al cuadrado más Y al cuadrado si bueno lo he borrado pero ya os acordáis ¿no? que era R coseno y esto era R seno y aquí veis que puedo sacar factor común R cuadrado y queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1 por lo tanto queda esto así que en coordenadas cilíndricas la ecuación del cono simplemente queda A menos A partido R y luego raíz de R al cuadrado o sea R esta sería la ecuación del cono pero en coordenadas cilíndricas perfecto y ahora y ahora vamos a diferenciar Z ya que está aquí despejado y entonces vamos a hacer la derivada con respecto de R ahora la derivada con respecto de Z como no depende de Z pues nada cero y la derivada de esto con respecto de Z que como no depende de Z pues ya está por lo tanto nos queda que la diferencial es esta de aquí así pues lo único que tenemos que hacer ahora es sustituirlo en esta métrica ambiente y nos queda que el elemento de línea y ahora sí del cono de la superficie del cono es igual a diferencial de R al cuadrado más R al cuadrado diferencial de Z al cuadrado más este señor que lo estamos sustituyendo aquí que es menos A partido de R diferencial de R al cuadrado este menos se va a ir queda tal fijaos que puedo sacar factor común el de R al cuadrado por aquí o sea que va a quedar el 1 que se refiere a este 1 de aquí más A al cuadrado partido radio al cuadrado todo esto factor común de R al cuadrado y nos queda esto de aquí perfecto pues ya tenemos déjame borrar un poco por aquí ya tenemos bueno lo primero es que voy a poner aquí la ecuación del cono en coordenadas cilíndricas y voy a poner el elemento de línea que acabamos de encontrar también en coordenadas cilíndricas pero ya hablando únicamente del cono por lo tanto para habitantes del planeta cono digamos como es su mundo bueno imaginad que por ejemplo tenemos un punto aquí en la superficie de la esfera y queremos determinar sus coordenadas bueno pues para determinar estas coordenadas solo nos basta con un par de números que serían R y Z R sería la distancia que hay hasta el eje Z perpendicularmente y luego este ángulo Z pues simplemente sería si esto lo bajamos para abajo pues sería precisamente este ángulo vale está claro que los habitantes de la superficie del cono no saben que hay un espacio ambiente tridimensional vale pero bueno alguien les ha puesto esas indicaciones podéis imaginaros que aquí en cada punto de su mundo pues hay una R y una T que no saben bien bien cuáles son pero saben que les ayuda a definir un punto cualquiera de su superficie entonces la métrica inducida H de la que nos hablaba Pablo pues sería la siguiente tendría H1 1 bueno déjame poner si queréis momentáneamente H R R que sería simplemente 1 más al cuadrado partido de R al cuadrado y H teta teta que es R al cuadrado y H R teta que es lo mismo que H teta R es igual a 0 porque no aparece en ningún término cruzado lo que pasa es que en vez de R R teta teta no sé qué me gusta más siempre poner pues numeritos digamos los índices numéricos me ayudan mucho más que esto es simplemente notación por lo tanto le llamo a esto H 1 1 a esto H 2 2 y a esto H 1 2 o H 2 1 y entiendo que la variable 1 a la cual hace referencia este índice es simplemente la R y que X 2 es simplemente el ángulo vale pues ya tenemos la métrica entonces fijaos que Pablo nos hablaba de que ahora teníamos que calcular el determinante por lo tanto calculamos el determinante de H ¿cómo se calcula el determinante de H? bueno pues simplemente haciendo el determinante de la métrica la métrica es una matriz que tiene este elemento un 0 aquí debido a esto otro 0 aquí también debido a eso y luego tiene R al cuadrado por lo tanto el determinante ya sabéis este por este menos este por este o sea que el determinante es R al cuadrado 1 más al cuadrado partido R al cuadrado perfecto luego en la fórmula de Pablo nos decía que teníamos que hacer la raíz del determinante de la métrica inducida por lo tanto hacemos la raíz de esto entonces este cuadrado se va a ir y nos queda 1 más al cuadrado partido R al cuadrado raíz y ahora finalmente para calcular el área el área lateral todo esto sin incluir la tapa de abajo pues era digamos la integral sobre la región de interés de la raíz del determinante de H y aquí fijaos que Pablo nos ponía algo así como de menos 1 X o Y bueno da igual aquí le he llamado X ¿qué significa esto? bueno de momento fijaos esta integral sobre la región tiene que ser doble ¿por qué? porque estamos hablando de una superficie de dos dimensiones por lo tanto será una integral doble aquí ponemos lo que hemos encontrado que será R raíz de 1 más al cuadrado partido de real al cuadrado y esto fijaos la D es la dimensión del espacio ambiente que es 3 por lo tanto D menos 1 es igual a 2 por lo tanto en realidad está diciendo D2X pero ¿qué significa esto? bueno pues D2X es una forma simplificada de poner pues un par de diferenciales en este caso será diferencial o sea el índice 1 y el índice 2 por lo tanto en vez de poner esto ponemos Dx1 Dx2 pero en nuestro caso ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere Dx1? pues a diferencial de R y diferencial de Dx2 se refiere a Dθ por lo tanto el ángulo va a ir desde 0 hasta 2pi para recorrer todo el ángulo hasta la vuelta entera y la R pequeñita va desde radio 0 hasta radio R es decir que dentro del perfil digamos se van viendo todos los posibles radios que van desde el radio 0 hasta el radio R para coger para coger toda la superficie entonces esta integral es súper fácil porque si os fijáis esto de aquí dentro bueno lo primero es que como esto no depende del ángulo esta primera integral ya se puede hacer y la integral entre 0 y 2pi de diferencial de θ simplemente es 2pi pero además como este término de la raíz no depende de ninguna variable ni de R ni de θ puede salir fuera de la integral y solo nos queda la integral entre 0 y R mayúscula de R de R pero esta integral es muy fácil porque es simplemente R al cuadrado partido 2 entre 0 y R o lo que es lo mismo 2pi R al cuadrado partido 2 menos 0 por lo tanto R al cuadrado partido 2 1 más al cuadrado partido R al cuadrado este 2 se va con este 2 y podemos por cierto aquí me falta algo no está bien está bien perfecto entonces fijaos que de estas dos R que hay aquí podemos dejar una fuera y la otra la entramos al cuadrado dentro de forma que nos queda R al cuadrado y luego esta R al cuadrado se va y queda A al cuadrado lo pongo así porque es como se suele presentar el área digamos de un de la parte lateral de un coro en Wikipedia o lo que sea vale fijaos que raíz de R al cuadrado más A al cuadrado fijaos que es precisamente la longitud del perfil que es la hipotenusa de este triángulo de aquí porque fijaos que esto vale R esto vale A y esto es lo que vale la hipotenusa creo que hay en la Wikipedia creo que a esta a esta longitud le llaman G pero es una G que no tiene nada que ver con la métrica no sé si es generatriz no sé qué nombre tiene la verdad esto es la raíz esta es el asunto bueno en fin en definitiva ya habéis visto un ejemplo más que creo que es interesante el que nos puso Pablo bueno era muy muy interesante también de la esfera y bueno simplemente os he puesto otro más que siempre es interesante ver las cosas de dos puntos de vista diferentes y nada solo era esto muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente